Vamos a iniciar la clase grabada 5, segunda parte, y en esta clase lo que vamos a hacer es abordar las perspectivas historiográficas que se desarrollan en relación a la escritura de la historia económica. Es decir, vamos a entrar ahora por la unidad 1, también de manera retrospectiva. Vamos a empezar a abordar el tema 3 de esta unidad, tendencia de la historiografía económica durante la segunda mitad del siglo XX, definiciones, problemas, métodos, fuentes. Recuerden que con verde señalamos los temas que ya hemos abordado y con amarillo señalamos los temas que estamos abordando. Bien, para organizar un poco la gran cantidad de información que hay respecto a la historiografía de la historia económica durante la segunda mitad del siglo XX, realizamos este cuadro que esperamos que nos pueda ubicar. En este cuadro, lo que tenemos acá, en esta columna, es el tiempo, y vamos trabajando en tanto, en estas otras columnas, las tendencias de la historia económica y las características generales de ese proceso de escritura de nuestra disciplina durante la segunda mitad del siglo XX. Cuando hablamos de segunda mitad del siglo XX, en realidad, y de acuerdo a lo que ya vimos en las clases pasadas, estamos hablando de un periodo que va aproximadamente entre 1930 y 1970. En este periodo, es un periodo de una riqueza muy grande a nivel historiográfico, y no solamente de la historia económica, sino del conjunto de la historiografía. A diferencia de la etapa que veníamos estudiando, que es la escritura de la historia económica, a partir de la década de 1980 hasta la actualidad, la característica de la escritura de la historia económica durante la segunda mitad del siglo XX, y que está hecha, en la mayor parte de los casos, por historiadores. En los tiempos que estamos estudiando, son sobre todo economistas, por lo menos los artículos que nosotros leímos, aunque debemos aclarar, por ejemplo, que en el caso del artículo de los argentinos, de Perren y Padim, estamos hablando de historiadores económicos. Esto también tiene que ver con el hecho de las universidades. Las universidades más latinas, la historia económica está en mano de los historiadores, y en las universidades anglosajonas, la historia económica está en mano de los economistas. Pero esta historia de 1930 a 1970 es una historia de los historiadores. Y aparte es una historia riquísima, porque es una historia que genera muchísima teoría en su momento, y tiene muchísimas ambiciones de poder conquistar todo el espectro de las ciencias sociales. A la par de esta presencia de la historia, vamos a ver que esta etapa, que como dijimos, es una etapa de grandes certezas, de gran confianza en cuanto al crecimiento económico, a la tecnología, a la sostenibilidad de esta forma de producir. Obviamente acá no hay un pensamiento ambientalista, como lo vamos a ver después. Entonces, es una etapa donde está muy presente el enfoque eurocéntrico y está muy presente el estructuralismo. Todas estas perspectivas son perspectivas estructuralistas, aunque vamos a ver que también en esta etapa se comienzan, así como se afianzan ciertas características de la escritura, de la historia, también ciertas características van a entrar en crisis. Y esto lo vamos a tratar de ir analizándolo en la medida que vayamos desarrollando las diferentes tendencias que aquí vamos a plantear. Cuando hablamos de estructuralismo, es un término bastante complejo, que sería bueno que ustedes, aparte de lo que yo les diga, puedan buscar mayor información para tener un mejor nivel de conocimiento. La palabra estructuralismo nos va a remitir directamente a un lingüista, a Ferdinand de Saussure, y también a un antropólogo, a Levi-Strauss. En este momento hay una idea general que hay leyes del devenir de la especie humana, y estas leyes hay que descubrirlas. Ese es el papel del científico. Entonces, la experiencia humana en sociedad es más bien entendida como una experiencia que está condicionada y predeterminada por ciertas cosas. Entre las cosas que se creen, por lo menos un sector de la comunidad científica que cree que condiciona o determina las actividades humanas y el desarrollo de las sociedades, es la economía. Por eso es que toma tanta importancia tanto la teoría económica como la historia económica en esta etapa. Entonces, ¿qué tienen que hacer los historiadores económicos? Es descubrir cuáles son los mecanismos que están dados y que hacen al crecimiento, por ejemplo, económico, que es el gran problema de la historia económica desde su origen como disciplina. Es decir, ¿cuál es la causa de la riqueza de las naciones? ¿Cómo diría Adam Smith o cómo se interrogaría Adam Smith? Esto va a ser que, por un lado, entonces estamos convencidos de que hay condicionantes, que estos condicionantes son estructurales, que no hay libertad, en este caso, del sujeto para hacer o marcar una estrategia, una acción. ¿Por qué? Porque el sujeto está, sobre todo, condicionado por esa estructura en la que está inmerso. En algún momento se va a plantear esta oposición, o agencia o estructura, el actor o la estructura, el sujeto que tiene la posibilidad de incidir en la experiencia que está viviendo o el que no puede porque está atrapado por la estructura. En realidad, en esta época, el convencimiento es que los sujetos están atrapados en las estructuras y hay que descubrir cuál es el mecanismo que subyace. Esto lo va a hacer Socir con la lengua, por ejemplo, y plantearse por qué hay estructuras, por ejemplo, de la regularidad de los verbos. Los chicos dicen, los niños dicen, yo pavo, porque están siguiendo una estructura de conjugación, en este caso, del tiempo de los verbos, o las estructuras que tienen que ver con las reglas del parentesco en las sociedades, en el caso de Levi-Strauss. Entonces, perdón, estas son ideas, fuerzas que están tomando una forma poderosa en este momento y es un tejido donde están anclados todas estas tendencias o corrientes de la historiografía, de la historia económica, la segunda mitad del siglo XX. Bueno, ¿cuáles son estas corrientes? Vamos a ver que, por un lado, se va a empezar a desarrollar la tradición marxista británica que va a ser muy exitosa, su influencia va a ser a nivel planetario. Obviamente que sus principales referentes son, como dice su nombre, son originarios de Gran Bretaña. Nosotros hemos nombrado, sobre todo, a Hossbaum, pero también podríamos nombrarlo a Gil, a Hilton, a Dona Thor, grandes historiadores que van a estar muy comprometidos con la idea de concretar el anhelo marxista de una sociedad sin clases y, mediante una revolución, alcanzar la etapa de comunista. Ellos están convencidos en esta época que eso es posible y por eso van a dedicar muchísimo de su energía a estudiar las transiciones. Las transiciones del feudalismo al capitalismo, por ejemplo, es una de las etapas no solamente que ellos le han dado forma con sus investigaciones, sino que también le han dedicado mucho tiempo, mucha obra a estas problemáticas. Dentro de esta misma, una línea semejante, pero ya con nuevos anclajes, y acá va a estar muy importante el papel que va a tener el tucumano Raúl Previch, se va a desarrollar la teoría de la dependencia. La influencia va a ser sobre todo en América Latina, pero fíjense, y esto me gustaría que ustedes revisen, nosotros encontramos un diálogo con la teoría de la dependencia en textos actuales, como veíamos, por ejemplo, en la clase pasada, en el texto de Casa Jara, haciendo referencia a las distancias que hay entre el recorrido que sigue las sociedades orientales en esta época, y América Latina. Por otro lado, tenemos los segundos anales, o anales brodelianos, también el impacto va a ser planetario, su lugar de origen es Francia, y van a expandir y va a tener una fuerza expansiva por todo el mundo occidental. Ya en los Estados Unidos va a tomar forma la nueva historia económica, también conocíla como criometría, que hasta el día de hoy tiene muchísimo impacto. También en los Estados Unidos, en un diálogo con la teoría de la dependencia, vamos a ver el caso de los teóricos del análisis del sistema mundo, cuya figura central es Emmanuel Wallenstein. Y el nuevo institucionalismo, también que tiene hasta ahora una presencia muy fuerte, también en origen en los Estados Unidos y también de impacto global. Bien, esto más o menos para hacer una primera y gran presentación, nosotros vamos a dar algunas características generales y que ustedes después puedan permitirles profundizar sobre cada una de estas formas de entender la historia económica y muchas veces también el desarrollo de las sociedades. Bien, vamos a comenzar acá con la criometría. Yo, el texto que estoy usando es el texto de Francesco Boldizoni, comparto mucho de lo que dice Boldizoni. Si ustedes creen la necesidad de buscar una revisión crítica a lo que plantea, pueden leer, por ejemplo, la reseña que hace sobre el texto Luis Bértola, está en la web. El texto lo tenemos en inglés, está disponible en el material de la cátedra. Hay una edición ya en castellano, pero bueno, nosotros no contamos con ella. Bien, la criometría surge en Estados Unidos entre los años 50 y 60. Es sobre todo una historia económica que pretende renovarse a partir del diálogo que va a tener con las matemáticas y con la estadística. Va a surgir en los Estados Unidos, pero rápidamente se va a extender en los diferentes centros académicos europeos. El que le va a dar el nombre a la criometría es Stanley Raitan. Dentro de los referentes, bueno, podemos ubicarlo a Conrad y a Meyer, pero quizás el que más ha saltado a un conocimiento más extendido es Fogel, con su obra sobre los ferrocarriles. Esta es una obra que una de las características que tiene por allí la biometría es el análisis contrafactual para poder dar argumentos y evidencia a sus interrogantes. Bien, dentro de esta cuestión que nos preocupa a nosotros, la teoría, los métodos, las fuentes, podemos decir que la criometría va a valorar sobre todo los métodos estadísticos, nutrirse de la teoría económica y el objetivo es poder llevar el análisis a través de la modelización matemática, métodos cuantitativos, análisis contrafactual, como dijimos hace un momento. Como todo esto va a requerir grandes axiomas que subyacen previo al trabajo del historiador y van a estar convencidos, lo que decíamos al comienzo, de la existencia de leyes universales del desarrollo humano. Para mucha gente la criometría es metrificada y para otra gente la criometría brinda grandes herramientas para el análisis. Nosotros vamos a tomar textos, como por ejemplo el que vamos a ver de Nuno Palma sobre la historia económica de la plata, de la plata metal a fines del siglo XVIII. Vamos a ver allí un trabajo de historia económica muy interesante donde se recurren a estos elementos de la criometría y al análisis histórico para poder dar respuesta a un interrogante y a una tesis que se plantea el autor. Bien, ¿qué queremos decir con esto? Que la criometría es una forma de hacer historia económica que sigue presente y que la vamos a encontrar muchísimo en los trabajos actuales de la historia económica con las nuevas consideraciones de la nueva escritura de la historia económica en muchos casos. Bien, vamos a hablar un poco del neoinstitucionalismo. El neoinstitucionalismo está muy presente en la historia económica latinoamericana. Yo acá les traía el texto que leímos en la unidad 1, La larga historia de la desigualdad, efectos, causas y políticas para enfrentarla, y veíamos nosotros en este texto cómo tenemos presencia del neoinstitucionalismo. Fíjense que los autores se preguntan, ¿diclina la desigualdad en América Latina? Entonces, cuando van a hacer un pequeño estado de la cuestión, dicen, estudios recientes sobre la desigualdad a escala global, hechos por Milanovic 2011-2012, Lackner y Milanovic 2013, señalan que la trayectoria latinoamericana de distribución del producto se ajusta al patrón mundial, un aumento de la desigualdad en las décadas de 1890 y 1990, sucedido por su reducción durante 2000-2013. ¿Qué puede ocurrir en años venideros? Está en cuestión. Bien, este es el planteo que toman los autores de la pregunta sobre la desigualdad que se hacen no solamente los autores del artículo, sino estos economistas tan prestigiosos sobre América Latina. Recuerden que decíamos que una característica de la actual historia económica a nivel global es justamente la preocupación por la desigualdad. Vamos a ver si podemos hacer pasar esta filmina. Filmina, perdón. Vamos a ver si podemos pasar la hoja de este libro. Evidentemente no. Los autores cuando van a plantearse cómo se resuelve este problema de América Latina, bueno, van a recurrir a los aportes del neoinstitucionalismo. Y justamente allí van a tomar algunos autores, como por ejemplo Acemoglu, Robinson, y que van a aportar sobre el papel que tienen en la realidad de la historia económica las instituciones de la vida colonial. Por eso es importante el neoinstitucionalismo para mucha gente es la humanización de la historia económica o es el giro cultural que se va a dar en todas las disciplinas de lo social y que también se va a dar en la teoría económica. Los principales referentes van a ser Douglas North y Gary Becker que van a compartir la hipótesis de los mercados implícitos. Y van a entender que la conducta de diferentes individuos está coordinada justamente por mercados que están explícitos e implícitos. Es muy interesante la obra de Douglas North porque en esa obra no solamente ustedes se van a encontrar con una propuesta de teoría económica sino también con una narrativa y una teleología de cómo es el curso de la historia de la humanidad que hace al texto muy sugerente, muy convincente pero a su vez a muchos genera muchos recaudos. Recuerden que Douglas North obtuvo el premio Nobel de Economía y dentro de las... también pueden... hay mucha gente que escribe dentro de la línea del neoinstitucionalismo uno de los libros muy importantes para la historia económica es también el libro de Afner Graves de las instituciones y trayectorias de la economía moderna y lecciones del comercio medieval. Bien, el neoinstitucionalismo extendió el modelo de explicación neoclásica a las relaciones sociales. Va a proponer una narrativa, como les dije, de la historia económica de la humanidad que se centra dentro de lo que podríamos decir el individualismo metodológico parte de premisas a priori y entiende que hay arreglos institucionales que son universales. Cuando habla de arreglos institucionales está refiriéndose tanto a las normas formales o informales a las leyes escritas y a aquellas que no están escritas. Hay conceptos para los neoinstitucionalistas que van a tener mucha importancia como los conceptos de costo de transacción, derechos de propiedad, maximización de los beneficios y las que dijimos instituciones formales e instituciones informales. La idea es maximizar los beneficios para evitar los costos de transacción. Para eso va a haber países que van a desarrollar mejor, van a tener una mejor calidad institucional frente a otros. Bien, esto en cuanto al neoinstitucionalismo. Hay muchísimo escrito sobre esto y se van a encontrar con definiciones propias y artículos propios hechos por los grandes neoinstitucionalistas, padres del neoinstitucionalismo, como por ejemplo COS o TULAS NORTH. Es muy importante que si les interesa profundicen sobre estos temas. Hay mucha información y de mucha calidad. En este momento mucha gente escribe en América Latina desde la perspectiva neoinstitucionalista. Bien, tenemos a los cepalinos o también los llaman de los estructuralistas o los teóricos de la dependencia. Muchas veces encontramos a los tres como sinónimos y algunos, alguna gente se preocupa por poder discernir entre unos y otros. Hay un historiador de apellido Love que ha trabajado a mi criterio muchísimo para poder ayudarnos a hacer un análisis sobre el papel del estructuralismo en la historia económica de América Latina. nosotros tenemos el material, lo hemos traducido y si a alguien le interesa por favor no dude en pedírnoslo. Bien, también acá quería volver ya que no puedo mover esta parte de la pantalla. por ejemplo mostrarles cómo la obra de estos instituciones perdón, cepalinos y dependentistas está presente también en este texto que ustedes leyeron porque cuando se tiene que hacer la cuestión sobre el Estado el Estado perdón, se tiene que hacer el Estado sobre la cuestión de la desigualdad estos historiadores autores del artículo se van a también a remitir a cómo analizaron estos cepalinos o teóricos de la dependencia cómo analizaron esta problemática que ya estaba presente pero mirada desde la teoría de la dependencia acá vamos a ver que esto a diferencia por ejemplo acá se marca mucho la diferencia de lo que pasa con el devenir asiático ¿no? y lo que nos planteaba Casa Jara acá la preocupación es determinar aquellas estructuras que contribuyen o impiden el desarrollo económico de América Latina por allí esta idea sigue muy presente en los trabajos actuales y es parte también de lo que vemos en este texto de la larga historia de la desigualdad y la idea va a estar sobre todo en este capitalismo desigual y uno de los grandes referentes que va a aportar en este sentido y que también va a dirigir la CEPAL va a ser el tucumano Raúl Previch tenemos grandes obras como la de Celso Filsportado Anabel Pinto Santa Cruz Aldo Ferrer Osvaldo Zunque René Villarreal que van a marcar la historia económica de este periodo a partir de la obra de Previch se van a preocupar por cómo es la relación entre esta región del capitalismo que va a ser la periferia y el centro entonces esta periferia es dependiente se va a hacer la relación se va a caracterizar por un intercambio desigual que en progresión siempre se termina en el deterioro de los términos de intercambio porque la relación es asimétrica o sea que el centro es hegemónico es industrial la periferia es agraria bueno la idea de ahí es cómo va a surgir cómo se sale de esto bueno uno de los vehículos va a ser la industrialización por sustitución de las importaciones pero esto también es discutible fíjense que en el caso y leyendo a Casa Jara la posición de la relación periferia centro hegemónico en el Asia es diferente y sería muy interesante poder seguir estudiando estas cuestiones en diálogo con los teóricos de la dependencia se va a desarrollar los llamados teóricos del análisis del sistema mundo acá es interesante porque acá ya empezamos a ver los cuestionamientos a la modernización vía de la industrialización y la crítica al desarrollismo habíamos hablado esta modernización entendida como el paso de lo tradicional a lo moderno a través de la industrialización el camino digamos de lo que ya se llama el tercer mundo el segundo mundo que es el mundo comunista y al primer mundo que es el mundo capitalista de los países centrales no entiende que la realidad social no se trata de sistemas estables ojo con esto porque ya estamos viendo entrar salirnos de los principios de equilibrio y empezar a mirar la realidad como una tendencia constante hacia el desorden lo que hace el científico es generar un equilibrio artificial acá Emanuel Valenstein está en diálogo que uno de los grandes referentes de esta etapa de esta corriente que podríamos decir que es gestor que está en diálogo con este químico Prigogine que justamente plantea el principio de la incertidumbre Valenstein va a recoger cuatro grandes influencias primero su propia experiencia de vida él puede su experiencia en África va a hacer que lo lleve a leer a los teóricos de la dependencia obviamente él es un marxista también un contacto con Fernan Brodel francés en este momento ni el marxismo ni Brodel ni el marxismo británico Marx estaba muerto tenía el marxismo británico que eran los seguidores de Marx en Inglaterra ni los anales cuyo representante es Fernan Brodel tenían relaciones amigables pero Valenstein sí va a brevar en la obra de Brodel y aparte inclusive va a formar el Fernan Brodel Center va a formarlo a Fernan Brodel a Estados Unidos y Brodel va a influir muchísimo en la obra de Valenstein con yo creo con dos grandes conceptos el concepto de economía mundo y el concepto de larga duración y después otra de las grandes influencias que tiene Valenstein es la obra de Carl Polanyi nosotros no hemos hablado todavía de Carl Polanyi vamos a hablar de Carl Polanyi a mí me gustaría que ustedes ya vayan buscando información porque Carl Polanyi es responsable a mi juicio que empecemos a entender que esto que la experiencia histórica es una construcción de los sujetos y que no es parte de la evolución natural de la humanidad y esto es lo que nos hace entender Valenstein con la economía de mercado esto ya lo vamos a trabajar entonces si quieren vayan revisándolo como dijimos hace un rato también los planteos de los dependentistas latinoamericanos van a influir en la obra de Valenstein ¿por qué yo tomo mucho a Valenstein? primero porque Valenstein va a ayudarnos a pensar que la unidad de análisis no son las naciones hoy nosotros hablamos tranquilamente y ustedes lo leyeron con Casa Jara de las críticas por ejemplo a la teoría económica de los gansos voladores por su nacionalismo metodológico lo mismo podríamos decir con la crítica a la propuesta del universista británico por su nacionalismo metodológico para explicar el capitalismo pero o la génesis del capitalismo que pensando concretamente en la obra de Maurice Dock pero en el caso de Valenstein nos ayuda a ver que esto es una falsedad que esto es un obstáculo epistemológico y que nosotros tenemos que cambiar la unidad de análisis y que la unidad de análisis es la sociedad global y que se trata de generar un nuevo esquema analítico si quieren después vamos a volver sobre estas filminas que tenemos acá que solamente lo que hacen es resumir un trabajo de Manuel Valenstein que se publica en 1976 donde le explica su propio trabajo esto lo podemos hacer más adelante va a crear los conceptos de sistemas mundo a diferencia del concepto de economía mundo y va a decir bueno que los sistemas mundo se van a caracterizar por por poder llevar incorporar tanto al imperio mundo como a la economía como a la economía mundo ¿no? el mundo significa más espacio más tiempo que los minisistemas y operativamente expresa división del trabajo dentro de él existen más de una unidad de cultura y puede no haber unidad política fue muy interesante todo este planteo de Valente porque con Valente quedó mucho más claro que esta asociación que se hacía de capitalismo con democracia era una asociación de un momento de la historia de la humanidad coincide con los estados de bienestar Valente nos muestra que las relaciones entre el capitalismo incorpora diferentes la búsqueda del capitalismo es el beneficio económico que puede incorporar diferentes formas de trabajo en el centro generalmente las relaciones son exasalariadas en la periferia generalmente puede haber desde trabajo esclavo arrendatario diferentes tipos de relaciones no asalariadas y que esta relación y acá bueno trabajando con los teóricos de la dependencia que esta relación es una relación desigual y que la relación desigual entre el centro y la periferia es justamente la que permite al capitalismo seguir continuar como sistema entonces de este modo la economía mundo es un sistema es el capitalismo el capitalismo dentro del capitalismo siempre se define una división del trabajo el capitalismo es un capitalismo histórico que tiene un momento de surgimiento se da en el siglo XVI la originalidad del mundo moderno la emergencia de una economía mundo capitalista que sobrevivió floreció se expandió y cubrió todo el planeta dice valente bueno que elimina todos los minisistemas y a los imperios mundiales y provoca asaltos tecnológicos y expoliación de los recursos bien acá tienen material si ustedes quieren consultar más sobre el neo institucionalismo para como posibilidad para leer si necesitan algo más de información acá está el texto de el link al texto de Nuno Palma si también lo quieren consultar bueno y tenemos la bibliografía que se trabaja para esta clase como les dije la principal es este Boldy y Sonny y después todos estos otros autores que pueden coayuvar acá tienen el texto de Valente la perspectiva del sistema mundo en las ciencias sociales un texto muy pero muy interesante si les interesa profundizar esta perspectiva bueno con esto terminamos esta clase esperemos que haya sido productiva y vamos a volver a trabajar estos temas ya para hablar de los marxistas británicos volver a revisar este las distancias y las cercanías que pueden encontrarse entre cada una de estas propuestas de escritura económica de la segunda mitad del siglo XX por ahora solamente las hemos presentado las o o las o las o lo o las o o Gracias.